Hola, talentos, muchas gracias por estar con nosotros un día más en Talentland Latinoamérica. En este momento quiero presentarles a Glauter Januzzi. Él es Community Program Manager en Microsoft, es emprendedor y también es autor de algunos títulos. Hola, Glauter, ¿cómo estás? Hola, Pabe, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, muy contenta de que estés con nosotros nuevamente. Mucho gusto de estar acá compartiendo conocimiento y hablando con todos de México y todo el mundo. Pues el gusto es todo nuestro y te cedo el espacio para que nos compartas más de todo tu conocimiento, Glauter. Bienvenido. Muchas gracias. Entonces, voy a hablar acá hoy sobre el poder del people chain. Un tema muy interesante que yo tengo trabajado por lo menos en los últimos tres años y que empezó con una pesquisa que yo hice y conociendo y estudiando un poco más sobre blockchain. Yo tuve un insight en 2017 y empecé a hacer unas encuestas y hablar con personas, especialmente con profesionales de tecnología que estaban haciendo un liderazgo en comunidades técnicas y participando de muchos meetups, haciendo emprendimientos con sus startups también. Y conociendo el mundo de tecnología como yo conozco mi historia, mi carrera siempre fue en el área de tecnología con desarrollo de software, después con la área de gerenciamiento de data center y todo más. Y yo empecé a percibir que había un gran gap en la comunidad técnica de hablar sobre las personas, de hecho. Muchas empresas estaban investiendo en herramientas, en software, pero no estaban investiendo en las personas o mirando la comunidad como debería ser mirada y analizada. Y por eso yo empecé a hablar sobre el people chain. Y yo voy a hablar hoy aquí para ustedes un poco sobre eso, que va a estar en mi libro con el mismo título, El poder del people chain, en noviembre. Pero no estoy acá para hacer propaganda del libro, porque inicialmente solamente va a estar en portugués. Pero los contenidos, los aprendizados, yo quiero compartir con ustedes acá. Especialmente porque cuando miramos ejemplos de suceso en una empresa o en nuestras carreras profesionales, podemos percibir un padrón. ¿Cómo hacemos para agregar personas, para juntar a la gente alrededor de nosotros, para implementar un proyecto de suceso? O desarrollar un producto que va a agregar, impactar a mucha gente. O para transformar una idea en un negocio de verdad. ¿Cómo podemos hacer eso? Y todo empieza con el propósito. El primero paso es el propósito. Si regresamos, o si ustedes pueden mirar en YouTube, la charla de Steve Jobs en 2001 sobre el evento de lanzamiento del iPod, ustedes pueden percibir que Steve Jobs no empieza hablando sobre las funcionalidades como o que es un iPod. Pero sí, ¿por qué Apple tomó la decisión de investir en este device? Y él dijo, como estábamos pensando en algo revolucionario, en algo disruptivo, y entonces llegamos a la música. ¿Y por qué la música? Porque la música encanta a todos, la música no tiene fronteras, la música siempre estuve, siempre va a estar con nosotros, y va a estar siempre en el futuro también, con un mercado siempre que es un mercado creciente. Y entonces Steve Jobs empieza a hablar sobre el propósito antes de mostrar el producto del iPod, por ejemplo, y explicar un poco más sobre lo que es el iPod. Lo mismo se pasa, por ejemplo, cuando regresamos mucho más en la década de 60, sobre el discurso famoso de Martin Luther King Jr. sobre I Have a Dream. Y Martin Luther King ha preparado su discurso, su charla, sobre varios puntos, sobre la discusión de los protestos y los derechos civiles, etc. y la comunidad de negros en Estados Unidos. Y él empieza hablando de algunos puntos que he escribido en un papelito, pero percibe que la multidón de 250 mil personas allá no estaba conectada de verdad, con un gran engajamiento con él. Y entonces él simplemente deja de lado el papelito y empieza a hablar con el corazón y con el propósito para la multidón. Y ahí, improvisado, de improviso, la frase, yo tuve un sueño. I have a dream. Yo tengo un sueño. Y a partir de ahí, la relación entre él, que está como speaker, hablando, con la gran multidón que está ahí, es diferente, porque todos paran y empiezan a escuchar. Entonces, para que nosotros tengamos una conexión verdadera con personas, o una empresa con un gran proyecto, se conecte de verdad con su equipo, es preciso que un propósito bien definido y claro y común para todos estén ahí. Y el segundo paso, después de tener un propósito y que todos estén de acuerdo, el segundo paso es exactamente la lideranza, el liderazo. Tiene que haber un líder para organizar el trabajo y poner los miembros alrededor de lo mismo propósito. El liderazo es fundamental para agregar los miembros de un proyecto o de una comunidad compartiendo con la misma visión del mismo propósito. Y el tercero paso que yo estoy explicando acá con mis manos, el propósito, el liderazo. El tercero paso es la actitud, la actitud de todos los miembros de un proyecto o de una área de una empresa o una actitud personal dentro de una comunidad técnica, por ejemplo, de cambiar, de cambiar el status quo que está vigente, de hacer algo diferente. Entonces, con el propósito, claro, entre todos, con un liderazo de verdad fuerte, con energía y también con una visión democrática para escuchar a los miembros y así tener una decisión conjunta. Y con la actitud de los miembros de cambiar, de hacer algo diferente, de innovar, de empezar una cultura de innovación, las cosas comienzan a mover adelante de verdad. Sea una empresa que cada vez más están abiertas a la comunidad para implementar una innovación abierta, porque las grandes empresas y mismo las startups ya percibieron que no hay manera de innovar de verdad, de ser disruptivas sin tener una abertura para escuchar, estar conectada de verdad con la comunidad. Porque es la comunidad que va a comprar sus servicios o sus productos. La comunidad es que va a formar la opinión sobre la imagen de la empresa o que va a ser una red de seguidores en sus redes sociales y todo más. Entonces, es importante tener la visión correcta 360 de la comunidad alrededor. Con eso, estamos hablando del tercero punto, de la actitud. Y ahí, el cuarto punto, para formar el people chain de verdad, entra el cuarto punto que yo estoy usando, el dedo donde ponemos el anel, la alianza, el comprometimiento. Y el comprometimiento es fundamental para que todos los miembros de un equipo dentro de una empresa o los miembros de una comunidad estén de verdad comprometidos con las actividades que necesitamos desarrollar. Si yo estoy haciendo parte de una comunidad para compartir conocimiento con mis compañeros sobre desarrollo de software o sobre inteligencia artificial, machine learning, blockchain, o cualquier otra cosa, emprendimiento, yo tengo un compromiso de verdad con aquello. O sea, yo voy a organizar un evento, un meetup online o presencial cuando el mundo regresar. Yo tengo una actividad tan importante cuanto mi actividad profesional, mi actividad laboral. Y el comprometimiento es algo que un líder de verdad puede estimular junto a todo su equipo, a las personas. Y por último, el punto para hacer un engajamiento, para atraer más personas, para atraer más miembros para su comunidad, por ejemplo, o para atraer más seguidores, clientes para su empresa, es la empatía. Exactamente la manera de hacer algo y dejar abierto para atraer personas con ideas distintas de aquellas que usted está trabajando, sea en un proyecto o sea en una comunidad que quiere crecer y atraer nuevos miembros. Entonces, la empatía es fundamental para que tengamos una abertura y una conexión directa con diferentes públicos en la comunidad externa. Entonces, lo que yo hablo un poco más en el poder del people chain es exactamente cómo definimos bien el propósito, cómo un liderazgo es necesario para organizar a las personas alrededor de una causa o de un proyecto, cómo precisamos tener la actitud para cambiar de verdad y no hacer más de lo mismo, cómo tenemos que tener comprometimiento de todos los involucrados en una comunidad o proyecto, y finalmente la empatía para atraer nuevos talentos, para atraer una red de clientes, pero personas de diferentes perfiles, sea de género, de etnia, de pensamiento, de edad, de todo. Con estos cinco puntos podemos explorar muchas estrategias para de verdad hacer la diferencia en el momento del mundo que estamos viviendo. En un momento donde tenemos al mismo tiempo una individualidad, cada uno de los otros somos únicos, y al mismo tiempo tenemos que organizarnos nosotros, organizarnos o organizar grandes grupos de personas para hacer la diferencia de verdad, para impactar el mundo externo. Y eso se aplica tanto para el mundo corporativo, en proyectos de alta performance, así como para nuestra carrera personal, profesional. Con la visión del people chain podemos nos tornar más profesionales, más valiosos de verdad, como los MVPs de Microsoft o de otras empresas que son reconocidas como influenciadores, así como para grandes empresas desarrollar e implementar esos proyectos y que esos proyectos sean exitosos de verdad. Y ahí, por ejemplo, un punto que es fundamental de tener conciencia en este momento es que la individualidad es importante, las diferencias de visión, de cultura, de background son muy importantes, se somadas, pero tenemos que tener una organización entre nosotros. ¿Por qué? Si miramos el mundo que vivimos en este momento y diferentes países, sin mencionar ninguna área específica, ¿por qué el crimen organizado creció tanto, se expandió tanto por todas las partes? No porque es crimen, pero sí porque es organizado. Y entonces, ¿cómo podemos organizar la sociedad, organizar las personas, organizar la comunidad para hacer algo de impacto, algo diferente? Si yo tengo un conocimiento muy profundo en inteligencia artificial, por ejemplo, y a mí me gustaría de involucrar personas a mi alrededor, organizando eventos online para compartir conocimiento, para crear mi red social usando, por ejemplo, LinkedIn, yo quiero expandir mi red en LinkedIn, ¿qué tengo que hacer para atraer personas de interés, para que mi imagen de profesional se quede más valiosa en esta red, por ejemplo? Y la respuesta es los cinco pasos que yo estaba compartiendo sobre el poder del Pipo Chien. Y yo puedo compartir una experiencia personal desde el momento que yo empecé en 2016 a hacer un approach distinto en la comunidad pública, en la red social, en mi LinkedIn, por ejemplo, y también participando de eventos con diferentes comunidades. El número de seguidores en mi red personal fue algo, tuve un crecimiento exponencial. Desde 1.200 seguidores para más de 32.000 en un año, un año y medio. ¿Y eso por qué? Porque yo empecé a compartir mi propósito, que era distinto de cómo las personas miraban para mi perfil, por ejemplo. Cómo yo empecé a hacer un liderazgo con las personas que estaban a mi alrededor compartiendo conocimiento específico, en mi caso sobre emprendimiento, emprendimiento social, el poder de las comunidades. Mi actitud de empezar a conectar con la gente e investir una parte importante de mi tiempo laboral para conectar con otras personas, para compartir conocimiento con diferentes universos, la academia, las universidades, el sector privado, el servicio público, la sociedad, hablar con diferentes públicos también. Y el comprometimiento que yo firmé con yo, conmigo mismo, de que no podría solamente salir de mi casa para el trabajo o hacer mi rome-offs y regresar, tener mi vida con mis compañeros de equipo de empresa, con mis clientes, con mis socios de negocios, con los parceros, pero estar cerrado como una isla. Y yo empecé a establecer conexiones. Yo creé una motivación, un mote personal que decía, no quiero ser isla, yo tengo que ser puente. ¿Y puente por qué? En el sentido de que muchas veces personas llegan y nos conectan y nos accesan para compartir una idea, para pedir una ayuda. Y muchas de las veces nosotros no somos la principal o la mejor persona para ayudar a quien llega hasta nosotros. Pero, conocíamos a alguien o podemos indicar otros caminos para que esa persona tenga éxito y tenga la ayuda que le necesita. Y por eso, siendo, para de verdad, ejercer la función de puente, es fundamental, es importante que tengamos una estructura de compartir el propósito, de hacer un liderazgo, de organizar a las personas alrededor de este propósito, y precisa de un liderazgo. Por ejemplo, en comunidad, en una comunidad donde creamos un gran grupo de personas o de profesionales para compartir conocimiento, es importante que haga siempre un liderazgo firme con organización y mismo que de tiempos en tiempos haga un rodízio, haga una gira en este liderazgo. Y después, la actitud de verdad de cambiar. Porque si no hay la actitud de hacer algo diferente, de innovar, de implementar una cultura de innovación, las cosas no van a cambiar de verdad, no van a se mover adelante. Y ahí, el punto siguiente es obtener la firma, el comprometimiento de verdad de todos los involucrados ahí, en esta causa. Y para que, de verdad, la cultura de innovación siga fuerte y en un proceso continuo de evolución, es necesario, es vital que tengamos el punto de la empatía, de verdad, para atraer pensamientos, culturas, perfiles diferentes, distintos. Y ahí, naturalmente, esto se torna un ciclo virtuoso. Porque cuando tenemos un proyecto o una comunidad que se forma alrededor de un propósito, con liderazgo, con mucha actitud de cambiar y con comprometimiento y empatía, empezamos a tener una cultura nueva, una nueva cultura, una cultura de innovación de verdad. Y siempre que tenemos la abertura y nuevos perfiles adentrando esta estructura de una empresa, de un proyecto o de una comunidad, vamos a estar cambiando las ideas y, de tiempos en tiempos, el propósito puede cambiar. Y cuando cambiamos el propósito, naturalmente, nuevas liderazgos van a aparecer. Y de esta manera, otras actitudes van a ser desenvolvidas, desarrolladas. Y así, el comprometimiento de cambiar se sigue, pero la empatía también de atraer nuevos miembros. Entonces, es muy importante que todos ustedes estén refletiendo en ese momento que vivimos y, sea para un profesional, se quedar más valioso o para una gran empresa, obtener éxito y de verdad implantar una cultura de innovación. Les digo que empecen con el propósito, que establecen un buen liderazgo, que tengan la actitud de cambio, que consigan el comprometimiento de las personas involucradas y tengan empatía para que las personas puedan hacer un engajamiento efectivo y firme con su proyecto o su iniciativa. Con estos cinco pasos podemos tener una fortaleza y de verdad hacer un impacto organizado con el mundo, sea para emprender o para implementar una comunidad para discutir algún asunto político, técnico, especialmente técnico. Estamos acá en un fórum técnico. Y para seguir conectado con ustedes y hablar un poco más sobre estos tópicos y asuntos, yo dejo mis redes sociales acá, especialmente mi Instagram, que yo voy a pedir para el time compartir aquí, pero es mi primer nombre, Glauter J. Y a LinkedIn, Glauter Januzzi, ustedes pueden conectar conmigo porque seguimos juntos. Yo no soy isla, soy puente. Estamos siempre conectados y juntos somos mucho más fuertes. Entonces, el poder del Pipotín, que yo quería hablar con ustedes hoy en esta sesión y que todos ustedes sigan con muchos éxitos en sus vidas profesionales, así como la vida pessoal también. Muchas gracias. Un gran saludo desde Brasil. Clauter, muchísimas gracias a ti por compartirnos esta parte del gran poder de PeopleChain. Sin duda, es un enfoque que no debemos olvidar, integrar en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo y en todo aquel mundo en el que nos adentremos. ¿Verdad, Pame? Muchas gracias por la invitación. Siempre mucho gusto de compartir información y conectar con todos de México y todos del mundo, de verdad. Sí, sobre todo en Talentland Latinoamérica, que nos están viendo de todo, todo el mundo. Te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido. Nuevamente, me da mucho gusto que seas parte de nuestros eventos una vez más. Y, pues bueno, todos los talentos. Espero que hayan tomado nota de las redes sociales de Glauter para que puedan contactarlo y lo tengan en sus redes y también se enteren de sus próximos lanzamientos y algunos títulos que va a presentar próximamente. Muchas gracias, Pame. Un gran saludo a todos. Gracias a ti, Glauter. Y, pues, talentos, quédense. Recuerden descargar su certificado de participación. Sigan disfrutando de las charlas en Talentland Latinoamérica. ¡Nos vemos!